Por ley, el agua mineral natural se tiene que envasar donde aflora el manantial. Ahora mismo hay 120 manantiales en eso, hay muy pocos manantiales, porque es muy difícil que te den la categoría de manantial de agua mineral natural. Puede haber muchos manantiales o muchas fuentes, etc., pero tienen que ser mineral natural, tienen que tener la composición mineral constante, puro en origen, bacteriológicamente sanas, etc., etc. Todo esto va a haber una industria dispuesta a invertir allí, envasarla, etc. Entonces, los mejores manantiales, caupricho de la naturaleza, están en los sitios más alejados. En pueblos, o sea, la mitad de las plantas envasadoras están en pueblos de menos de 2.000 habitantes. Claro, somos la principal industria del lugar con mucha diferencia. Somos la que más empleo genera, donde todo el mundo quiere trabajar, se abren establecimientos de servicios a esos pueblos que no estarían si no fuese por las industrias del agua mineral. Entonces, somos unos grandes fijadores de riqueza y de empleo y de calidad de vida en la España vaciada. Lo ponemos en valor en las asambleas, con los políticos, los alcaldes con los que tratamos ya lo saben, por eso también nos cuidan, además somos empresas muy responsables con el entorno, nos preocupamos mucho de hacer las cosas bien desde el punto de vista medioambiental, hay hasta visitas guiadas de colegio, o sea, quiero decir... Gracias. Gracias.